¡Gracias! Presenciarás un estilo diferente La fusión de dos ideas Como nunca se habían concretado En el movimiento solidero ¡Su atención, por favor! Prepara tus sentidos A partir de ahora Comenzamos a exponer un concepto musical Que solo algunos han podido concretar Sincronizando ideas creativas Profesionalismo Y vanguardia Tecnología en escena El food dinámico Frente a ustedes llega Directamente desde Alto Panhidalgo, México La ciudad del convento El concepto llamado El dúo dinámico DJ Fernando Mix Y sonido majestuoso El dúo dinámico DJ Fernando Mix Y sonido majestuoso No te vamos a poner toda la música Hoy escucharás únicamente lo mejor Salsa Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-cumbia ¡Combia! ¡Combia! Música electrónica y mucho más Música Con el mejor espectáculo audiovisual, audio estéreo y limitación inteligente Ok, ok, gracias y gracias, buenas noches, hermano, todos y cada uno de ustedes Lo presenté hoy, DJ Frenurico, servidoso de Marcoso Ya lo saben, hoy estamos celebrando, creo que sí, los 15 años de Evelin Y bueno, pues, bienvenidos todos hoy aquí a esta bonita fiesta Y bueno, pues, vamos a iniciar ya con la buena música y buen sabor, así que Para que se gustaban, vámonos Vamos dentro de la pista, vamos a ver qué sonido Y'all having a good time Y bueno, pues, vamos a ver qué sonido Música 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 Vamos a pasar a Henry dentro de la pista y vamos a hacer una rueda Música A ver esas luces arriba Esas luces arriba Música 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 Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío Y la cosa suena 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 ¡Gracias! 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 ¡A la boca! ¡La boca! ¡La boca! ¡Ya te vienen los locos! ¡La boca! ¡Eh! ¡La boca! ¡Con este ritmo un saludo! ¡Somos bienes los barrios! ¡A la boca! ¡A la boca! Ahora sí, grabamos, ¿por favor? ¡Vamos a nuestra presencia! ¡Vamos a nuestra presencia! ¡Vamos a nuestra presencia! ¡Es que bailan de revista llena! ¡Me caen las luces! ¡Llegan esos globos arriba! Y un brito bien fuerte para Henry ¡A ver dónde está es Angel de Nicolás! ¡Que bailan de revista llena! ¡Ay, la sena! ¡Y el primer! ¡Ay, la sena! La gente sale A la gente sale Viejos de Viejos de Vaya Vida por la tureza Ahí siento Los hijos de la tureza Seguimos Que está por la tureza Vida por la tureza Vida por la tureza Vida por la tureza Y vida por la tureza Vida por la tureza Y sabatéale Que fue esta Y saludamos a la gente de Santa María hasta Huacán, venga. ¡Valeo, amigos, para atrás y para todos, la bandera del Estado de México y el Distrito Federal, venga! ¡Así suena la banda del mando! ¡Azoro! ¡Ay, ay, ay! ¡Azoro! 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 ¡Azoro, vamos a ver como se agarrar la gente, la barulina de México y el Estado! ¡Gracias! 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 No se caldita por un niño Y el besador de yo Y ya ¡Oye! 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 Venga amigo, venga a su sabor. Esa cumbia buena, baile la muchacho. Que prendan la vela y no desparazos. Que prendan la vela y no desparazos. Bailemos las cumbias, esa cumbia buena. Bailemos las cumbias, esa cumbia buena. Venga, 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 Venga. Bailemos las cumbias, esa cumbia buena. Música Esta cumbia buena, baile la muchacho Esta cumbia buena, baile la muchacho Que prendan la vela, tiro de barato Que prendan la vela, tiro de barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Que prendan la vela, baile la muchacho Que prendan la vela, baile la muchacho